Así caballeros, bienvenidos sean a su lugar preferido, de Rubí, que esta noche se complace en presentar para ustedes a una mujer hecha belleza, una mujer hecha talento, una mujer hecha ritmo, ella es Caricia. En este mundo nada está prohibido, mírame, sabes que tengo el corazón dormido, a veces pienso que me estás mintiendo, otras doy mil vueltas, veo que no entiendo, mientras tú dominas toda mi emoción, amame. Desespero si no estás, quédate con mi amor, quédate con mi amor y mi cariño, quédate con mi amor, quédate con mi amor y mi cariño. Pienso que me estás mintiendo, otras doy mil vueltas, veo que no entiendo, mientras tú dominas toda mi emoción, amame a tu amor. Oye bien, con este ritmo bailarás conmigo, pruébame, sabes que tengo el corazón dormido, a veces siento que te estoy perdiendo, otras simplemente somos puro juego, yo seré tu esclava si es que acondigo, amame. Desespero si no estás.